Música Durante una ceremonia en el auditorio del Palacio de la Juventud, el alcalde, Carlos Palomino Arias, realizó la presentación de las obras que se han realizado en lo que va de la actual gestión municipal, en las siete zonas de Villa María del Triunfo. Música Pistas de asfalto y concreto, muros de contención, parques, campos deportivos y mucho más. Fue el resultado del gran trabajo de estos dos años de gestión. Hoy vengo a decirles que desde el primer momento que iniciamos nuestra gestión, lo hicimos con mucho amor y con mucha alegría, porque era el momento de transformar nuestro distrito. El público, quienes llenaron el auditorio, respaldaron el avance que tuvo el distrito, pues las obras han mejorado el lugar donde viven y han beneficiado a cientos de familias. Sí, muy buena, muy buena la gestión que está haciendo, muy buenos los avances que ha hecho en la curva. Nosotros por ignorancia no hemos sabido lo que estaba haciendo, pero ahora me he sorprendido con todo. Yo le quisiera pedir y solicitar que esta comunicación que ha habido acá en estos momentos sea casi siempre, ya que él está abriendo las puertas, ¿no? Cosa que antiguamente no existía. Bien, quiero felicitar al alcalde por los proyectos que ha ejecutado, por las obras que ha hecho, ¿no? Le felicito, ¿no? Porque está haciendo buenas obras, está surgiendo, se está viendo el trabajo y es bueno. Son más de 70 obras que se inauguraron este año y para el 2017 se destinan nuevos espacios comerciales y recreacionales, así como más pistas y muros en todo el distrito. Porque las obras en Villa María del Triunfo continúan. Carlos Calomino Arias, tu alcalde.